Ante los hechos de inseguridad registrados en Barranquilla y el Departamento del Atlántico, el gerente de la ANDI, Alberto Vives, le apunta a la inversión social para contrarrestar este problema y a la construcción de más cárceles. Las cárceles están saturadas. No puede ser que nosotros, que vemos la ciudad que ha manifestado el gobierno nacional, que tiene mayor voluntad, tanto el distrito como la gobernación, de colocar recursos para la construcción de una nueva cárcel, todavía no demos el paso final. Explicó que este flagelo afecta la vida de todos los ciudadanos. Es necesario el tema de judicialización de esas personas. No puede ser que las personas sigan con la casa por cárcel y estén delinquiendo. Eso es definitivamente atroz. Eso no puede suceder. Indicó que las penas deben ser más fuertes para los reincidentes.